Abuelo, no se sienta culpable. Este país está hecho una mierda. ¿Te acuerdas de Charlie? Yo quiero trabajar, hacer algo por el barrio. Desaparecer de mi vida, mierdita. Esta noche es reunión del barrio. Tengo que cambiar esa comisión porque hace un año que están y no han hecho nada. ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! Tengo que estar en esa comisión. Sería bueno que estés. ¿Y por qué yo? ¿Cómo que por qué yo? Tenés que hacer algo, ¿me entendés? ¿De dónde sacaste esa yegua? Concejal, usted un día me enseñó que una mujer joven y bonita le suma puntos a un político. Aquí yo les voy a demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Tenés razón. El mundo es una mierda. El mundo es un trabajo. ¿Qué ha? ¡